Labios tuyo, la familia secreta, Landro, el labioso Desde que el primo se murió, yo como que eres del poder Tan solo agarro la libreta y como que el que escribe es la musa Estamos y por encima ya estamos a otro nivel Todavía yo no me explico como pudo suceder Me dice Landro Rosalena que tu acabas de llegar Es que la isla esta caliente, no te vayas a mandar La familia hasta acá se oscilla pero Dios se va a cuidar Tendrá demasiado cabrón, hace que el barrio va a apoyar Quien se pique, el que se pique, que eso siempre va a pasar Por lo más que no evita gente siempre va a hablar Pero que estamos sonando es que eso va a significar Pendiente el lujo nos dice pa' después la criticar La vida me he hecho pa' ganar, me puedo soportar Pero es que si no lo hago, ¿y quién me va a vaciar? Si es Jesucristo traicionado, ¿a dónde me puedo esperar? Los que dicen ser to' mí, yo soy primero en tirar Desde julio 2010, ¿cómo es que estamos haciendo el combo? No me explico ni por qué, pues mintiéndome supongo Diz que Lele reencargó, ¿o qué? Con esos pesos como la verdad que no hay vergüenza Así que deja el viaje, ando Aunque muchos por ahí no lo quieren aceptar La verdad, hija de Dios, no se puede negar Cuidado que la tortilla se te puede mirar Pa' pararme me tendrán que matar, ya Aunque muchos por ahí no lo quieren aceptar La verdad, hija de Dios, no se puede negar Cuidado que la tortilla se te puede mirar Pa' pararme me tendrán que matar, ya La vida secreta 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 Pues que Diz que da palabra, ahora no la quiero rar Y fueron tres reuniones que se dieron, Diz que para hablar Dos contigo, una con Jaime, todavía no vas a transar Le mentiste al país de Lery, ¿y ahora qué vas a fichar? O mudarse pa' Miami, esconderte y no cuantar Y ahora le toca la pala que nunca le voy a dar El único dúo que tuvo le le cuento, visto pa' aclarar Claro que ellos discutían, eso no se va a negar Pero han nombrado hermanos que nunca van a pelear Ahora hay palca de su muerte, claro se quieren lucrar Lo conocieron un par de veces, ahora se quieren pautar Que muchos están pequeando y los vengo a desmachar Aunque muchos por ahí no lo quieren aceptar La verdad, hija de Dios, no se puede negar Cuidado que la tortilla se te puede mirar Pa' pararme me tendrán que matar, ya Aunque muchos por ahí no lo quieren aceptar La verdad, hija de Dios, no se puede negar Cuidado que la tortilla se te puede mirar Pa' pararme me tendrán que matar, ya El labioso, la vida secreta Almani, la vida secreta La vida secreta La vida secreta En el baño, el palo y el lápiz En el pulso Y aquí corre la misma sangre La verdadera Familia secreta nejaba En el baño, la vida secreta Secreta Gracias.